Aún no, aún no, aún te falta verme centrado y decente, verme con corbata o irme jurar para siempre. Aún te falta cambiar el pañal a mi hijo, qué peste, tienes que ponerte bien compadre, sé fuerte. Aún no, no me dejes solo, no quiero perderte, tenemos una fe de oro, no te rindas fácilmente y si hay que pelear, peleamos juntos, entiende, he dejado todo para centrarme en darte lo que mereces. Aún no, aún tienes que venir a abrazarme y verme, te encantará Londres, dirás qué rara es esta gente, cantaremos un vals, de esos que tú cantas cuando bebes. Tienes que recuperarte compadre, quiero verte. Aún no, no te rindas, no te desalientes, me enseñaste que es luchar, que es mantenerse, ponle huevos, sé que eres valiente, tienes que animarte carajo, no te desalientes. Aún no, no te desalientes, me enseñaste que eres valiente.